Buenos días, celebramos la realización de esta segunda convocatoria, la UNCE INNOVA, que está dirigida para estudiantes y en esta oportunidad también para egresados de la universidad. Tiene por finalidad poder competir con proyectos que tengan que ver y también con ideas proyectos sobre innovación en el área social de manera particular y también que tengan un impacto innovador en todo lo que hace a la ciencia y la tecnología. Nuestra universidad junto con otras instituciones pertenecientes al medio, vamos a trabajar para promover dentro de nuestra comunidad de Santiago del Estero la innovación y la participación de todos los estudiantes y egresados en este tipo de proyectos. Cuando se plantearon las convocatorias tanto de UNCE INNOVA 1 como de UNCE INNOVA 2, hay premios y esto es interesante plantearlo porque los estudiantes y egresados van a trabajar en equipo en un periodo de 6 a 8 meses y también trabajan por un premio. O sea, todas las ideas proyectos, porque también conceptualmente tenemos que colocar como idea proyecto. O sea, esto no tiene un financiamiento futuro, lo cual no implica que pueda ser incubado dentro de la misma incubadora de la UNCE o en una otra incubadora que sea productiva, tecnológica como es la de la provincia. Así que invitamos a los estudiantes, a los alumnos avanzados, a los egresados a ser parte de esto que no solamente les va a dejar como efectos residuales el desarrollo de competencias emprendedoras, sino también la posibilidad de construirse profesionalmente desde esta mirada que es el emprendedurismo. ¡Gracias!